...al estudio de la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un marco para la libre circulación de datos personales en la Unión Europea. Se ha recibido informe del Gobierno e interviene para presentar el informe la señora María Mercedes Mayo Gil, del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes, señorías. A fin de aprovechar todo el potencial de la economía de los datos en la Unión Europea, la comisión propone un nuevo conjunto de reglas relativas a la libre circulación de datos no personales en la Unión Europea. Junto con las normas vigentes relativas a los datos personales, las nuevas medidas permitirán almacenar y tratar los datos no personales en toda la Unión con el objetivo de potenciar la competitividad de las empresas europeas y modernizar los servicios públicos en un mercado único europeo de servicios de datos. La propuesta del reglamento sobre libre circulación de datos no personales en la Unión Europea se enmarca dentro de una estrategia para un mercado único digital de Europa. El marco persigue, por un lado, mejorar la movilidad de los datos no personales a través de las fronteras en el mercado único, limitada en la actualidad en muchos Estados miembros por las restricciones de la localización o inseguridad jurídica en el mercado. Lo que pretende también es garantizar que no se vean afectados los poderes de las autoridades competentes para solicitar y recibir acceso a los datos a efectos de control normativo como la inspección y la auditoría. Y, por último, facilitar que los usuarios profesionales de los servicios de almacenamiento o tratamiento de datos puedan cambiar de proveedores de servicios y trasladar sus datos sin suponer una carga excesiva para los proveedores de servicios ni falsear el mercado. Las nuevas normas reforzarán la seguridad jurídica y la confianza de las empresas y organizaciones. También permitirán la creación de un auténtico mercado único europeo de almacenamiento y tratamiento de datos y, por lo tanto, de un sector de la nube europea que sea competitivo, seguro y fiable, así como la reducción de los precios para los usuarios de los servicios de almacenamiento y tratamiento de datos. Puesto que el objetivo de las dos normas es aumentar la confianza, se espera que las empresas utilicen más servicios en la nube y no tengan dudas a la hora de acceder a nuevos mercados. También podrán trasladar sus recursos informáticos internos a las ubicaciones que resulten más rentables. Como consecuencia de ello, se espera un crecimiento adicional del Producto Interior Bruto de la Unión Europea de 8.000 millones de euros anuales. Como conclusión, en este caso la propuesta es conforme con el principio de subsidiariedad, ya que los objetivos de la acción pretendida no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central, ni a nivel regional y local, y pueden alcanzarse mejor a escala de la Unión Europea, debido a la dimensión y a los efectos de la acción pretendida. Muchas gracias.